Vuelvo y te repito, tú siempre atento con la noticia, gracias por visitarnos, gracias por venir por acá. Mi nombre es Alkeli Arias, presidente de la Junta de Vecinos Unidos por el Cambio. Tengo para decirte, Kendrick, que realmente por acá no se ha acercado ningún político. Eso es mucha mentira. Aquí nosotros como comunitarios, pues hemos hecho lo que hemos podido en unión, nos hemos unido a esa familia. Y nosotros como comunitarios, pues estamos haciendo realmente lo que hemos podido. Por ejemplo, mi suegra le regaló una cama, con la ayuda de la pastora María, pues se le consiguió una habitación, se le han conseguido trate, y hemos estado colaborando con ellos. Y cabe resaltar que también he adoptado uno de ellos, ese niño lo tengo por aquí. Frank, hazme el favor, ese niño lo tengo por acá, y la señora todavía se encuentra en el Ney Arias Lora, el cual se encuentra muy grave de salud en estos momentos. Y esperamos en Dios que quizá algunos de los políticos vuelvan y vean la noticia y vengan en auxilio de esa familia. O sea que no se sabe cuándo va a regresar la doña. No se sabe cuándo va a regresar la doña, y uno de los empeños de nosotros fue que esta familia completamente se encontraba en la calle. Y cabe resaltar que nos hemos preocupado por buscar una habitación, pidiéndole al Todopoderoso que esa señora salga bien, cuando se le dé de alta, pues que tenga un techo donde pueda poner la cabeza, como dicen. Ok, entonces se ha publicado en las redes sociales que supuestamente había venido alguien político acá y le había dejado algunas cosas, entonces es mentira. ¿Son ustedes mismos que han donado algunos utensilios para cuando regrese la doña? Bueno, cabe resaltar que yo como presidente de la Junta de Vecinos me he preocupado porque por reunir lo que son los trates, cama y otro utensilio, como también le buscamos los uniformes, los reubiqué a los tres niños que estaban desamparados, fui a la escuela, hablé en la escuela aquí, Eusebio Santana, y realmente pude reubicarlo, le conseguí un uniforme, zapatos, entre otras cosas. Y la escuela también ha dado su apoyo, la iglesia alventista, y en conjunto también con la pastora María. Y nosotros como comunitarios somos los que estamos haciendo la obra por esa familia que hoy se encuentra en la calle, que son nueve. Son nueve. Yo quiero que me presenten al niño que realmente hemos adoptado acá, que él dé su nombre, y que... Está trabajando. Sí, él está trabajando aquí con nosotros. Con la imagen es más que suficiente. Sí, sí, aquí le estamos enseñando mecánica, y aquí lo que va a encontrar es trabajo y una buena formación, que eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que aplicamos en lo más adelante. Sí, y al parecer él tiene una buena educación. Sí, él es un muchachito muy educado y da pena realmente lo que ha pasado, y estamos tratándolo y que eche para adelante y que... Está en buena mano. Está en buena mano. Gracias. Muchísimas gracias, Alkele. Esperamos que esta situación se pueda seguir resolviendo. Sí, gracias. Como siempre, aquí estamos trabajando. Me agarraste un poco fuera de órbita, como dicen, pero el pueblo ve que estamos en trabajo y que si salimos así en cámara, pues que no cogiste de sorpresa. Así es. José Luis, y para que las personas vean, porque quizás algunas personas no recuerden la grabación que hicimos hace días atrás sobre la vivienda que quedó prácticamente en ruinas, pues vea de nuevo usted qué quedó. Mírela ahí, José Luis, usted puede hacer la toma, ¿verdad? Ahí está, esa es la vivienda que quedó en ruinas, ahí no quedó pues nada. Vamos a acercarnos por acá, José Luis, para que la gente vea bien. Recordar que gracias a uno de los muchachos que vive en la parte de atrás, donde se quemó al lado, pues logró abrir una parte de la vivienda y sacar, ayudar a sacar a estos niños y a la señora, que prácticamente quedó su cuerpo destrozado por culpa de este siniestro. Miren, así quedó la vivienda. Recuerden que tres días después, dos días después del incendio, aún esto estaba prendido, estaba pues ardiendo. Así quedó todo. Ahí está la imagen, si usted quiere aportar, ya usted sabe cómo lo puede hacer. Usted puede llamar a los medios de Yastivice, puede comunicar conmigo. Yo inmediatamente pues le hago llegar acá con el presidente de la Junta de Vecinos, con Alkeli. Si es posible, hasta yo mismo vengo con el que le interese y le traigo para que vea la situación de cómo quedó todo y si quiere dejar alguna donación, ya sea en efectivo o material, pues el presidente de la Junta de Vecinos, que es un hombre serio, porque me consta, se encargará de recibirle con mucho amor y mucho cariño, porque eso es lo que lo caracterizan a ellos por acá. Ya esperamos que la situación pues de una vez y por todas tenga un feliz término y agradecer a todos aquellos por estos medios de Yastivice, a los que han hecho de una u otra forma un aporte significativo pequeño, pero es el más grande porque esta familia quedó prácticamente sin nada a Alkeli. Sí, cualquier ayuda que la gente quiera colaborar, pues nos encontramos aquí frente al Club de Pejeo de Magía. En la entrada hay un letrero que es mío, dice Autoservicio Arias. Saben que yo soy mecánico, que estoy acá, aquí me conoce todo el mundo en Santana y cualquier colaboración de la ciudadanía o de cualquier político, pues estamos aquí presentes para ayudar. Sí, muchas gracias y gracias a ustedes, que pasen un buen día y gracias por todo. Sí, bien. Siguen Yastivice.